¿Vos te das cuenta como venís lukeada con unos anteojos Ray-Ban? La camisa, con la estrellita... Y me traes unos libros para niños... O sea, estás más drogada que yo, digamos... Te estoy cargando... ¿Te lo vas a tomar en serio lo que estoy diciendo? No, pero decimos... Pero te causa gracia... Te causa risa, pero es que, ¿cómo te veo? ¿Eh? ¿Cómo te veo? Una preguntita, para el 57 que va Pilar... Eh... ¿Preguntaste al muchacho? ¡Muchacha! Claro, respetá el orden... ¡Papá! ¡Papá! ¡Hola! No, no sé, no sé, ¿qué va a estar? ¿Qué? Veo quién va con esto... O sea, en serio es un poco desgasteante, pero los tengo ahí acumulados y la verdad que no... Está bueno. ¿Papá! ¡And Muchacha! ¡Mu-muchacha! ¡Gracias a si! ¡Ha Marion cara! ¡Chao, saludo!